De recientemente compuesta, punto a cuándo. Dame tus ojos todavía. Puedes tomar los míos cuando quieras. Ya no podras pretextos y vestir un miedo. Dolor o temor no sonción para lo nuestro. Dame tus ojos todavía. A veros así. Puedes tomar los míos. Puedes tomar los míos cuando quieras. Puedes tomar las excusas. Mi besa me enteró. No hay dolor y terror no es combinación. Para la relación. Dame tus manos. Tocame otra vez. Toma las vías. Siempre esperas. Siempre esperas. Ya no hables del pasado. Y hagamos el cuento. Reinas y brujas adornarán. Este momento. Escúchame. No olvides aprender versos. Respírame. Noırlas en ningún sueño. Escúchame. No olvides aprender el beso. Respírame. No rachase en ningún sueño. Escúchame. No olvides aprender el beso. Dame tu corazón. Mi corazón replicó caliente, toma el mío, siéntelo ahora ya no escribas ironía, y olvida el juego, pasión y deseo cantarán, el mutuo acuerdo, escúchame, no olvides aprender el verso, respírame, no rechaces ningún sueño, escúchame, no olvides aprender el verso, respírame, no rechaces ningún sueño, escúchame, no olvides aprender el verso, respírame, no rechaces ningún sueño.